Amigos, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches. Este soy yo del futuro, regresándome al pasado, al comienzo de este video. Lo que pasa es que este video tardó muchas semanas en hacerse. Entonces, si ustedes quieren saber la información de los relojeros altamente recomendados por mí, quédense hasta el final del video, ahí les voy a dar todas las direcciones, toda la información, todo acerca de estos dos grandes talleres que están aquí en Aguascalientes. Pero se tiene que dar hasta el video y ver todo este video para que ustedes vean cómo trabajaron en los relojes y lo bueno que son esta gente con mucha, mucha experiencia. Entonces, que comience el video, regreso al pasado, yo me vuelvo al futuro, nos vemos ahorita. Amigos, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches, donde quiera que se encuentren. Como pueden ver, no estoy en mi estudio, estoy de vacaciones en México. Y una de las preguntas que me hacen muchos de ustedes es, ¿dónde puedo darle servicio a mis relojes? Y siempre les contesto lo mismo. Vayan a Google, busquen un centro de servicio cerca de ustedes y lleven esos relojes ahí, vamos a ver qué tal funcionan. En este caso, yo voy a tomar mi consejo. Tengo algunos relojes que no tengo ganas de hacer el servicio. Estoy muy ocupado como para dedicarme a hacer servicio a este tipo de relojes. Y lo que voy a hacer en este caso es, voy a buscar en Google, estoy en Aguascalientes, para ser preciso, voy a buscar en Google y voy a ver dónde me le pueden dar el mejor servicio a estas piezas. Entonces, habiendo ya encontrado algunos lugares en Google, vamos a darles una chequeada a estos lugares, a ver qué tan buenos son los relojeros aquí. Y al término de este video les voy a enseñar que sí se puede encontrar tal vez un buen relojero aquí en México con una simple búsqueda de Google. En este caso traje unos relojes muy sencillos para reparar. Van a ser dos servicios. Servicios, ¿qué va a requerir? Va a requerir desensamblaje de estos relojes a limpieza y reensamblar los relojes dándole su lubricación adecuada a estos dos relojes. En este otro caso, ¿se acuerdan de este rado que compré hace mucho y que cuando lo estaba cerrando, se me resbaló en la prensa y rompimos el cristal? Y este otro rado que tengo aquí, este reloj, número uno, yo no trabajo en cuarzo, pero este reloj se le zafó la corona y la corona no me está mandando las indicaciones a lo que es el resto del reloj. Esto es lo que conocemos como un rado análogo digital. Entonces, vamos a ver cómo nos reparan este tipo de reloj. Ok, encontré uno de los lugares aquí en Aguascalientes, que se llama Centro de Servicio Watch Lab. Entonces, vamos a ver qué opinan ellos. No sé si me dejen grabar ahí o no. Ok, y aquí fue donde dejamos tres relojes. Vamos a dejar uno para corte de cristal, vamos a dejar el rado y vamos a dejar el reloj militar para que no lo reparen. El costo suena bastante asequible. Muy bien, estamos en otra joyería. Esta se llama, estamos junto al Jardín del Mariachi aquí en Aguascalientes. Se llama Jorillera Princess. Aquí está, es una relojería. Esta relojería tiene muchos años ya aquí en Aguascalientes. Y vamos a dejarles otro reloj aquí. Don, ¿cómo está? Bien, usted. ¿Cómo se llama, don? Jorge Macías Aguilar. Jorge Macías. Oiga, don Jorge, ¿cuánto tiempo tiene aquí en negocio usted? 35 años. 35 años. Desde que era pequeño, sí, ya sabía que estaban ustedes aquí. Y este, de relojes, digamos que le traen relojes para batería. Una batería, ¿qué costo tiene más o menos? Más como unos 40 pesos. Unos 40 pesos. ¿Y un servicio completo? Depende de la marca, depende del color hoy, depende en qué condiciones. Pero, a ojo de mal cubero. Que digamos, le vamos a mandar un reloj porque está funcionando, pero se está trazando, no sé, 3 minutos al día. Aquí ya es algo grave. Limpieza de la limpieza. Limpieza. Y se entrega limpio del interior y del exterior. Todo perfectamente checado. Todo perfectamente checado. Y este, pues digamos, de los relojes más comunes, como un Orient, un Sixel. El costo es de 350 pesos. La limpieza. La limpieza. Ya de ahí depende si tiene algún otro defecto. O sea, este es para cambiar. Ajá. Y podemos ver aquí que tiene toda su maquinaria, presión, tiene su, para, hermeticidad, tiene para hacer su limpieza aquí, su enjuague, eso es, bueno, la máquina que están viendo aquí enfrente, tiene tres funciones. Primer función es limpieza, segunda función es enjuague y tercer función, tiene foco, esta todavía ya no tiene foco, tiene foco y en el foco hacen el secado. Es una, es una máquina viejita, pero aunque no lo crean, mucho mejor que las máquinas modernas que estamos utilizando ahora, ahora en día. Este tipo de máquinas a mí me encanta. La de hermeticidad también, metemos el reloj ahí, esa la están viendo a su lado izquierdo, metemos el reloj ahí y entra sin máquina, obviamente, completamente sellado. Si vemos burbuja, una vez que liberamos la presión de la máquina de hermeticidad, entonces si vemos burbuja, tratamos de cambiar empaques principalmente. Y después vamos a ver que, que no esté la rosca, las coronas, las coronas, empaques principalmente. Entonces, esta es la joyería número dos, que es joyería princes en Aguascalientes. Digamos que me ven por todas partes de la República Mexicana, que le quieren mandar un reloj. Pues, o sea, aquí lo puede recibir, repararlo y mandarlo de regreso. Claro que sí, se puede. También se puede hacer eso. Entonces, aquí está el teléfono de, de, de la relojería. Y vamos a, vamos a estar calando varios relojeros aquí en el estado de Aguascalientes. Pero, estoy seguro que todos van a hacer un trabajo óptimo. Ahora sí, es tiempo de ir a recoger estos relojes. Vamos a ir a ver qué tal quedaron estas piezas. Ahora es, se tardaron una semana más o menos en arreglarlos. Pero, yo como anduve viajando aquí dentro de México y de aquí me fui a Chicago y regresé de Chicago para acá. Entonces, yo me tardé más o menos como dos semanas en recoger las piezas. Pero ya me hablaron, ya están listos. Entonces, vamos a recoger estos relojes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Déjame ver las piezas primero. ¿Este ya jala la corona todo? este que tenía la corona salía y ya tiene todo completo funcionamiento de la corona que cuarzo yo soy malísimo soy relojero también déjate explicar lo que estoy haciendo yo vivo en Estados Unidos y tengo mucha gente que me sigue aquí en México y nunca o me preguntan donde pueden conseguir relojeros aquí en México entonces lo que yo quiero hacer es recomendarles algún lugar donde puedan reparar sus relojes aquí en México este le hicimos servicio completo desbaratado, limpieza servicio completo entonces si si pongo tu dirección en este video y te mandan relojes por correo de todo el país tú los puedes reparar y se los mandas de regreso por correo deshaces un estimado se deshace un presupuesto así como le llego a usted que le damos un presupuesto por mensaje y así hace efecto y aquí está tu dirección está el contacto del Whatsapp está el contacto del Whatsapp del Facebook y todo ok equipo veo que tiene un buen equipo para reparar o sea todo súper bien puedo grabar un poquito ahí si pueden ver está el relojero ahí atrás a través del vidrio todas sus partes hermeticidad limpieza de relojes todo súper bien ok y los costos son razonables pues si los costos ok los costos a mí se me hicieron súper razonables a comparación de lo que les puede cobrar alguien en Europa o a comparación de lo que les puede cobrar alguien en en Estados Unidos este servicio aquí cuánto me costó 550 550 equivalente a 25 dólares este servicio en Estados Unidos cuesta 250 dólares ok este aparte que nadie lo toca en Estados Unidos y me cobraste cuánto por repararlo no estoy mucho pero son como menos de mil pesos ok y este el cristal y este el cristal no me acuerdo el precio creo que fueron 900 pesos del el cual son 900 pesos del Hamilton 150 y del cristal 250 250 pesos por un cristal lo cortaron el cristal o lo ordenaron no se corta se cortó porque yo no lo pude encontrar yo lo busqué por cielo mar y tierra y ahí y a menos de que comprar otro reloj igual para quitarlo y ponerlo porque estaban igual de feos igual de feos entonces aquí se llama centro centro de servicio trabajan en todo tipo de relojes para cualquier Patek para Audemars para Rolex todo entonces digamos te mandan un Rolex Daytona aquí para una reparación tú lo regresas tú lo regresas vía DHL con seguro pues para ese tipo de relojes es preferible UPS UPS ok y de todas partes de la república que te lo puedan mandar ok entonces cuánto es mi total de tres relojes fíjense bien 1700 1700 pesos entre 20 cuánto es 80 dólares por un servicio completo un cristal cortado y un reloj que yo no reparo cuarzo para nada no sé reparar cuarzo es más o sea nunca he reparado los tiramos y un servicio completo desbaratado y y rearmado maestro cómo está bien buenas tardes graficador lo podemos ver una amplitud de 223 chequen eso cualquier cosa en este tipo de relojes arriba de qué maestro 180 consideramos un buen reloj pero 230 ya es excelente un error de latido de 0.08 milisegundos o sea el reloj quedó básicamente perfecto revivimos este Hamilton maestro cuántos años haciendo la relojería 50 años más o menos podemos ver para checar hermeticidad ya no tenemos el de agua ya tenemos la computadora limpieza aquí es donde está revisando todo un taller muy muy completo muchas felicidades ahora vamos camino a recoger ese otro reloj aquí en el centro aquí está relojería princes Jorge ¿cómo está? hola ¿cómo le ha ido? bien ¿ya salió ese? yo soy Fernando bien ¿cómo está? todo bien aquí ¿ya salió ese relojillo? sí está listo ¿y cómo quedó? yo espero que me lo califique perfecto perfecto ese no, no, no sus años de experiencia son los que importan aquí don ¿qué tenía? no, pues usted sabe más que yo no, ya yo quisiera saber un poquito de lo que ustedes saben es el mantenimiento el mantenimiento sí que esté bien limpio y lubricado y ya todo funciona perfecto sí, pero un día yo voy a ser bueno como ustedes no, ustedes sí son relojeros de adeveras no, pues aquí estamos trabajamos desde hace muchos años muchos años yo aquí en este local tengo 35 años 35 años aquí y trabajar de así establecido tengo bueno de que soy de 50 años 50 años ¿dónde trabajaba antes? trabajé en México en la familia de la princesa no sé si la ubico no la ubico es una familia de la familia de la muy famosa aquel tiempo ya no existe y y aquí trabajé en en Pasaje San Antonio en La Madero donde estaban todas las joyerías antes y todavía todavía y cuando abrió aquí hace 35 años y que le motivó a abrir aquí que dijo ya por mi cuenta fue la oportunidad de encontrar aquel lugar el lugar sí o sea yo buscaba un lugar donde trabajar donde no estaba establecido y aquí y como ve ya la gente ya no usa tanto reloj ¿verdad? como que es algo que se ha ido deteriorando ha disminuido mucho sí todo mundo era una herramienta y ahora es un lujo ahora es un ornamento nada más un accesorio un accesorio exactamente y antes era era una herramienta de trabajo o sea Rolex nunca lo hicieron con intento de que fuera una inversión y ahora es una inversión un Rolex un Patec un Audemars y no fueron criados con esa con esa intención le digo no pero qué gusto a ver vamos a verla no lo abrimos nada más lo vemos por así si quiere que debo abrirlo así así lo vemos le digo y aquí está el otro Buloba le dimos su mantenimiento normal y la gran pregunta del año lo que todo cuánto va a ser de este mantenimiento no lo voy a cobrar no me tiene que cobrar absolutamente no yo quiero que me califique bien no no lo estoy calificando créame yo lo que quiero más que nada es que la gente encuentre en un buen lugar donde con confianza donde mandar sus relojes le digo y creo me voy a cobrar 350 pesos 350 pesos fíjense bien 350 pesos por un servicio completo cuánto tiempo le lleva a hacer ese servicio bueno si me dedicara solamente a ese podría ser que unas 4 o 5 horas ajá pero como lo hago así en global desbarata mucho desarmó 10 12 exactamente los limpio los metros a la hora y después los voy armando y de eso me llevan todo el día todo el día oiga y este digamos le mandan un reloj para servicio ahí están las charolas nos está enseñando las charolas donde tiene ya todo desarmado antes de entrar a la lavadora super bien aquí cuántos tiene es un plato un reloj dos relojes aquí tres relojes cuatro relojes yo cuento cuatro seis hay uno en cada espacio ah sí cierto seis relojes distintos aquí oiga y cuánto es el tiempo que se tarda en una vez que lo recibe en devolverlo en decir ya está completo que no necesita partes porque sabemos que si necesitan partes es otro lío completamente distinto pero si no necesitan partes nada más servicio cuánto tarda usted en darle la vuelta en servicio en tres días en tres días la graficadora nos da mucha ventaja de de no tener más tiempo de no necesitar más tiempo para checarlo ah exactamente porque podemos una semana porque tenemos que estarlo checando calibrar calibrar poco a poco aquí al momento se da una cuenta que que tiempo va a dar ah exactamente exactamente y en la graficadora qué número nos está dando este ese ya da exacto da cero error de segundo cero todo cero increíble increíble amigos por un servicio normal digamos que va a ser entre 400 a 700 800 pesos si digamos de relojes comunes como mido rado omega ajá ya cuando hablamos de un Rolex pues mínimo 1500 1500 si porque para los que mandan Rolex sabemos que son básicamente las mismas partes pero es un poquito más complicado el proceso de 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 mantenimiento de Rolex y obviamente el cuidado que se tiene con esos relojes es es ya mucho muy especial Pateca Odemar Rolex Hublot todo todo lo podemos mandar aquí con usted claro que si y nada más lo que nos cambia son los repuestos que son muy costosos exactamente y quiero preguntarle de eso partes partes aquí en México las refacciones las conseguimos en la Ciudad de México o en la Ciudad de Guadalajara ajá a veces lo que conseguimos es de medio uso de medio uso porque las agencias no nos quieren vender exactamente exactamente yo por ejemplo ya partes de ETA no se consiguen el Swatch ya no las podemos comprar tenemos que pedirlas por por otros medios le digo los relojes comunes Seiko Oriented es donde quiera hay partes ahora me he encontrado que en China las pueden mandar en China pueden mandar partes exactamente originales originales de ETA bueno ETA y de Celita también y de todos ellos ok no pues excelente entonces o sea yo sé yo estoy seguro que les puedo recomendar súper bien aquí aquí joyería la princesa y este pues vamos a regresar a Texas vamos a checar estos dos relojes y estoy seguro que va a estar increíble todo y ahí los tienen amigos dos grandes relojeros en los dos lugares me sentí súper satisfecho en los dos lugares mucho muy profesionales qué es lo que yo estaba buscando de resultado de este vídeo obviamente calidad en trabajo su calidad en trabajo de ambos son es increíble superior a a a muchos relojeros que he visto novatos que empiezan recuerden recuerden que estos dos lugares cuentan con décadas de experiencia si lo vemos juntos entre los dos lugares son 100 años de experiencia combinados amigos entonces por ahí no no tuve ninguna ninguna duda en llevar mis relojes lo que más me gustó de los dos lugares ambos fue la la precisión en tiempo de entrega a qué me refiero me refiero a qué me dijeron ellos el miércoles está tu reloj el miércoles estuvo mi reloj saben cuánto lo tuvieron estos relojes esos relojes estuvieron más o menos seis a ocho días seis días para ser exactos de punto de entrega a presupuesto a reparación a devolución al cliente eso es algo que en lugares como Estados Unidos no tenemos ahorita ustedes si van a un centro autorizado su reloj se va a tardar siete ocho nueve meses en darle la vuelta estos relojeros amigos tienen la misma experiencia de los centros autorizados que puede diferenciar tantito como dijo don Jorge las refacciones los repuestos de partes solamente si requerimos partes nuevas pero de ahí en más perfecto todo estas fueron reparaciones servicios sencillos servicios no muy complicados pero les aseguro que si les llevo relojes con cronógrafos o relojes con cualquier otra complicación más fuerte de lo que de lo que les llevé solamente igual son relojeros bastante competentes para lo que están haciendo de los dos lugares como les digo les voy a dejar la tarjeta aquí está lugar número uno que es Watch Lab ellos increíble lugar servicio número dos joyería princes con don Jorge don Jorge aparte de ser un gran relojero yo pudiera platicar con él horas y horas y horas con don Jorge me sentí cómodo me sentí con mucha confianza me hizo sentir como un cliente de años con él entonces me encantó la atención a cliente de ambos lugares pero con don Jorge yo puedo sentarme pudiera trabajar con él horas y horas y creo y la conversación simplemente sigue sigue es una simplemente una increíble persona le gusta lo que hace le apasiona lo que hace a don Jorge de joyería princes pero ambos lugares increíbles lugares se los recomiendo háblenles por teléfono mándenles un whatsapp si están aquí si están en el área de Aguascalientes si están en cualquier otro lado de la república amigos háblenles hagan hagan digamos contacto con ellos si es una pieza que tiene mucho valor sentimental digamos les hacen un presupuesto vale la pena el envío de ambos lados de UPS UPS o DHL a estafeta no sé buscan ustedes una forma segura de mandar sus relojes ellos van a tomar sus relojes repararlos reempaquetarlos y mandárselos de regreso entonces esa es una buena opción si en su área ustedes no encuentran unos buenos relojeros amigos también recuerden decirles que cuando cuando ustedes vayan a hablarles que lo vieron aquí con todo reloj con Fernando y que Fernando los recomendó con ellos para que también les den un trato especial que estoy seguro que les van a dar un trato magnífico me encantó este experimento que hice en Aguascalientes espero les haya gustado ustedes amigos y los veré en la próxima muchas gracias hasta luego chau chau Gracias.